En esta cirugía lo que hacemos es reparar el suelo pélvico en su conjunto. Eso permite que la paciente tenga una mejor recuperación funcional y una incorporación a su vida de forma absolutamente normal, sin limitaciones. En esta cirugía lo que hacemos es reposicionar la cúpula vaginal, la parte de la vagina que se ha deslizado hacia abajo y que asoma por la vagina, la colocamos en su sitio y hacemos un refuerzo de todas las estructuras ligamentosas del suelo pélvico. Reforzamos todo el espacio que hay entre la vagina y el recto para evitar el rectocele y entre la vagina y la vejiga para evitar el cistocele, que es la principal manifestación del prolapso. Como es una mujer joven, nos planteamos una cirugía que permitiera que esta paciente se reincorporara a su vida normal, recuperara su actividad deportiva, sus relaciones sexuales y nos planteamos una cirugía laparoscópica del prolapso. La colposacropexia robótica es una versión avanzada de la colposacropexia laparoscópica. En esta cirugía lo que hacemos es reparar el suelo pélvico en su conjunto. Eso permite que la paciente tenga una mejor recuperación funcional y una incorporación a su vida de forma absolutamente normal, sin limitaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!